La primera dama de la Nación, Nadine Heredia, asiste entonces a la presentación de recetas de la quinoa para promover el consumo de este producto y disminuir la desnutrición. En estos momentos hace uso de la palabra la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. Vamos a escucharla. Vamos a poder utilizar toda esta información que tenemos para diversificar la forma como nosotros estamos alimentando a nuestra familia. En este recetario estamos poniendo a su disposición distintas costumbres regionales de nuestro país que se plasman en este documento para servicio de todos ustedes. Quería también compartir con ustedes las buenas noticias por el lado de Comercio Exterior. En el caso de las exportaciones, este año hasta el periodo de julio, que se cierra el mes de julio, las exportaciones de quinoa que van a más de 35 mercados, fíjense ustedes, los 5 continentes del mundo, 27 millones de dólares. Esto ha sido un crecimiento de 61% respecto al mismo periodo del año anterior. Y esto es un orgullo para nosotros presentarlo el día de hoy y también nos compromete, nos compromete como sector, como gobierno, a seguir trabajando para seguir llevando esta maravilla nuestra a todos los hogares del mundo. Quería también referirme al trabajo que nosotros hacemos desde el sector, trabajando de la mano, Mincetur, Promperú, Promperú, Mincetur, somos camiseta, somos la camiseta de comercio exterior para promover las exportaciones y el producto con valor agregado en las mesas del mundo. Entre los programas que tenemos, quería contarles que hacemos el córner de la quinoa en los stands de las ferias especializadas. Hemos tenido más de 20 ya ferias especializadas y tenemos un programa muy nutrido que lo tenemos a disposición de ustedes en el portal web de Mincetur, Promperú. Tenemos también material promocional como folletos y recetarios. Hemos también sacado pequeños recordatorios, merchandising, llaveros, unas pequeñas barras de quinoa, barras energéticas. Estamos difundiendo material audiovisual, trabajado con Gastón Aucurio, que trata de promover justamente el impacto que tiene en la familia, incentivar todo el valor de la cadena, desde el productor hasta el consumidor final. Estamos también promoviendo la participación de productores de quinoa. Trabajamos de la mano con el Ministerio de Agricultura, con la FAO, con Sierra Exportadora, con el Ministerio de la Producción, para, por ejemplo, en una feria especializada como Madrid Fusión, poner en valor este producto. Y finalmente, estamos también además participando en Expoalimentaria. Ustedes saben que ya se viene y cada vez Expoalimentaria hace crecer más la expectativa que existe sobre las consecuencias y los resultados positivos que tienen para nuestro país. Expoalimentaria se ha posicionado como la feria de alimentos más importante de América Latina y en ella la quinoa tiene un lugar excepcional. Yo quería agradecer nuevamente el trabajo de todos ustedes y a invitarlos y a comprometernos a que nos acompañen en esta promoción de esta maravilla de los Andes que es peruana. Gracias. Las palabras entonces de la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. Entre otras cosas, ha mencionado que las exportaciones de quinoa en el 2012 llegaron a unos 63 millones de dólares, lo que significó un incremento del 29%. Ha señalado, además, que las principales zonas productoras de quinoa son 1, Ayacucho, Cusco, Turimac, 1 con el 68%, Ayacucho con el 10%, Cusco con el 5%. Ha señalado que el Perú es el principal productor mundial de quinoa, seguido de Bolivia con 44.207 toneladas en el 2012, lo que representó un 7.3% más que el año anterior. Los principales mercados de la quinoa, Carla, comentarte, son Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania y los Países Bajos. Nosotros vamos a retornar más adelante con eventuales declaraciones de la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, quien asiste a la presentación de las recetas de la quinoa, junto al Ministro de Agricultura, Milton Mogese, y a la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. Carla. Muy bien, Katia, muchísimas gracias por esta información, la presentación del recetario de la quinoa, entonces, donde se ha mencionado que la exportación ha tenido, digamos, un valor de 33 millones de dólares. Muy bien, vamos a dejar este tema por el momento y queremos compartir con ustedes el Twitter de...